Ay niña Solita por la calle Ay yo me siento enamorada Ay yo me siento triste solo Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Solita yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Música Pienso que un sueño parecido no volver a amar Que me pintaba la mano y la cara de azul Voy de proviso del viento Cuando la vida me llevo Y comenzaba a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare Cantare, oh, oh, oh El blue dipinto de blue Felice de estar en la azul de blu, dipinto de blu, felice de estar en la sur. Cuando se inmaría dolores, cuando se quema el amor, cuando se baila su vela, cuando se inmaría dolores, cuando se quema el amor, cuando se baila su vela, cuando se inmaría dolores. Baila, 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 esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, en la rumba tan gitana, que yo siempre cantaré. Música 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 A mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, y si pesarlo dos veces, salió para amagatarlo, una semana de juerga, y perdió el conocimiento, como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, si ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, Música El campallo de la sabana, porque muy despreciado, por eso, yo me pregunto y llorao, Si ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra inventado, amor en el pasado Vembele, 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 vembele Vembele, vembele, vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vembele, vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Gracias por ver el video